Hola, buenas tardes Una piedra oscila en círculos a rapidez constante en el extremo de una cuerda Describiendo 50 revoluciones en 30 segundos ¿Cuáles son la frecuencia y el periodo de este movimiento? Esto para el tema de movimiento armónico simple Acá recuerden que el periodo T es el tiempo que tarda una revolución Entonces acá nos dice que hay 50 revoluciones en 30 segundos Podemos hacer una regla de 3 Tenemos que 50 revoluciones Equivalen a 30 segundos O 30 segundos para 50 revoluciones Entonces una revolución sería la definición del periodo T Quiere decir que T es quien Sería una revolución por 30 segundos sobre 50 revoluciones Acá cancelamos R y R Y tenemos 30 sobre 50 que es 0.6 segundos Ahora la frecuencia es el inverso La frecuencia es el inverso del periodo En este caso 1 sobre T Sería 1 en este caso es 0.6 segundos Y si dividimos esto es 1.666 S a la menos 1 Que escribimos como 1.666 HZ Y pues eso sería todo Espero les sirva Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Saludos, hasta pronto Y bye bye Suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!